Arranca nueva fecha de fútbol el día de hoy. ¿A qué hora, Mariano? Correcto, a las 20. ¿Con qué partidos? Con dos partidos arranca esta fecha número 21, que tiene dos punteros, ambos con 43 unidades, Boca y San Lorenzo. A las 20, Atlético Rafael, allí en la Perla del Oeste, recibe a Neuls. 21 a 10, por la televisión pública, en el Florencio Sola. Banfield, que va por su tercer triunfo consecutivo, ante Gimnasia Esgrima La Plata, que quiere sumar para acercarse a los punteros. El sábado, mañana, a las 15, Olimpo, Quilmes. 16 a 30, Racing, Arsenal. También se quiere poner a tiro la Academia, a tres puntos de los líderes. 17 a 10, Colón Vélez, 18 a 10, San Martín de San Juan, Independiente. Y cierran la fecha del sábado, Argentinos Juniors y uno de los líderes, el San Lorenzo de Edgardo, el Patón, Bausa. El domingo, Crucero del Norte, Nueva Chicago. Huracán, que estrena técnico, Eduardo Domínguez. Lanús, por la pantalla de la televisión pública, se podrá ver Rosario Central, Belgrano de Córdoba, a las 4 de la tarde. Tigre, Unión, allí en zona norte. Boca, recibe a Godoy Cruz, a las 18.15, por esta misma pantalla. El otro líder que tiene el campeonato, como decíamos, junto con San Lorenzo. 21 a 30, Estudiantes de la Plata, allí en el Estadio Ciudad de la Plata, recibe a River Play. Cierran el próximo lunes, Defensa y Justicia, allí en el Norberto Tito Tomaguelo, ante Aldo Sibi. Y 21 a 10, en el Beranger Temperley, Sarmiento de Junín. ¿Por dónde? Por la televisión pública. Muy bien, muy bien, Mariano. Con todos los nombres de los estadios. Fantástico. Gracias. Gracias.